Bien, comenzamos este programa de Masípica. Gabriel Rodríguez, ¿cómo anda el hombre? ¿Cómo le fue allá por Caraguatá? ¿Y cómo te va a ir? Si vas a pasar unos días a trabajar. No, a trabajar no va. Ese verso a mí no. ¿Y a trabajar en qué? Te fue a mirar el raíz. Me parece muy bien, a disfrutar de las pruebas cortas, del baile a la noche. Escúcheme, trabajé. ¿Sabes cuánta cervecita coronita destapé? Ah, bueno. Es un trabajo. Bueno. ¿Eh? La parrilla. Sí, de la parrilla me llegó la noticia de que no se despegaba usted de la parrilla. Ahí, ahí, ahí. No, un saludo de grande agradecimiento para la familia Matos, ¿eh? A Pablo Techera, a Joaquín Rodríguez, la verdad que pasamos unos días veranillo, bárbaro. Bueno, escúcheme. En un raíz, a fines de julio, una persona de hojotas, short y remera. No. Y una coronita en la mano y el cronómetro de los primáticos. Es la primera vez que se ve. ¿Usted sacaba tiempo también allá? Y claro. ¿Cómo no iba a sacar tiempo? Y en la primera vuelta le tomé a Raíl, Marcel. ¿Se acuerda del tordillo de Charly Alfano? ¿Cómo era? El audaz. El audaz. Le tomé la primera vuelta al Pepo me pidió, tómele la primera vuelta. Y en la prensa tanto, se le arrimó el shock y dijo, ahora aguantá. ¿Eh? Mirá vos. Juego de equipo, papo. Ah, o sea que usted vaba para... A trabajar, no le dije que va a trabajar. Digamos que si es el caballo que estoy pensando, ese es el que corrió el pelerín y todo eso. A ese fue que usted le tomó el tiempo. Claro, le tomé la primera vuelta a la corriente. Yo le podía haber sacado el tiempo igual al Pepo que ganaba. Sea malo. Escúcheme una cosa, lo que yo quiero saber. Sultao de cascadura. Ahí está. Escúcheme una cosa. Pagó lo que fue. Porque usted no fue ni a trabajar ni a nada. Usted fue a pagar una deuda pendiente. La iba a pagar el domingo cuando llegó mi amigo Joder Barreto. Sí. Y bueno, se venía a raíz y todo y no nos dio tiempo, pero quédese tranquilo que la voy a pagar. ¿Cuándo regresó, pudo saber? Martes. O sea que el lunes tranquilamente la podía haber hecho. Está, sigue bebiendo. No, no, pero el lunes tuvimos entrega de premio. Mágico. Todo el día trabajo. Una entrega de premio un ratito al mediodía y en las adidas. Sea malo. Sea malo. No paga más, ¿no? Ya está. No pago, sí, Marcelo. Voy a pagar. Si no, escúcheme. Sí. Si no paga, no puede apostar. Está. Muy claro. Perfecto. Bueno, muchachos, vamos a comenzar con el resumen de lo que sucedió el pasado fin de semana en Maroñas y las Piedras y nos vamos a la jornada dominical aquí en nuestro máximo escenario hípico, donde comenzamos con la disputa de Clásico Producción Nacional Grupo 3 en la escala internacional, registrándose la victoria de la manzanista. Yo la vi entrecortada porque estaba en el medio del circuito, pero después la miré un par de veces y parecía que se quedaba, la estimuló con el látigo el Chino Oliveira. Ese muy buen choque. La estimuló con el látigo antes de ingresar a la recta, me pareció a mí. Parecía que Bamba y Bamba era la segura ganadora porque si bien venían imparciales de vértigo, una rienda en cada mano Fabio Vélez, ¿no? Es un buen triunfo de la manzanista que creo que la distancia le gustó porque llegó fuerte al disco, esos 1.500 metros, 1.30. Y lo que veo, para resaltar lo que observé, la no diferencia de tiempo entre los machos y las portadas. 9 centésimas. 9 centésimas al segundo, quiere decir que, y una carrera de por medio, quiere decir que no varió mucho el estado de la pista en ese tiempo, ¿no? Me gustó mucho y también me gustó mucho la carrera de ascenso de una dona que en su pasada 1.000 metros final la había hecho galope largo y corriere, ¿no? Y corriere corrió mal y la yegua corrió muy bien, ¿no? Marcel. Y la verdad que una yegua que siempre se le tuvo un muy buen concepto. En la carrera anterior que había disputado había sido mi candidata, después cambió de mano. Y bueno, la verdad que una gran conducción también de Fernando Oliveira porque no la abandonó nunca. Siempre la quiso poner a tiro ahí y bueno, acá arriba lo... Ahí pareció un chiste que perdiera la bomba y la bomba, ¿no? Ahí bajaban los gritos de los allegados al estudio lejos. Sí. Y ahí, bueno, como que merma la puntera y esta yegua que sigue en su tren. Pone mucha clase para quedarse con esta victoria. Y bueno, y ahí veo por el medio de la cancha ascenso una dona también que no quería, que intentaba mucho más de lo que podía hacer, ¿no? Y Estela Toa corrió bien. Se queda con un cuarto puesto. Sí. La pensionista del Valle del Sur. Pienso que ahora en incremento de la distancia le va a favorecer el mismo. Sí, claro. Pero lo concreto fue la victoria de la Manzanistel, ahora con Jorge Firpo como entrenador. Y de esta forma entonces le da una nueva victoria estelar en el gran fin de semana que tuvo Barney Sterroi como padrillo. Comenzando con la victoria en una contienda estelar en Perú. Y bueno, culminaron justamente con este éxito aquí en esta competencia en el Producción Nacional Grupo 3. Y veremos qué pasa de aquí al más cuando se dispute la polla de Potrancas, ¿no? Sí, en un mes. Así que bueno, las felicitaciones para la gente del Estule El Imperio, también obviamente para Fernando Oliveira y Jorge Firpo, su entrenador. Nos vamos ahora a lo que sucedió en el ensayo Grupo 3, que fue la otra contienda de nivel superior que tuvimos el pasado domingo en nuestro máximo escenario hípico. Y la victoria de Monje Negro. Por adentro. Queda más cerca. Buena victoria de Monje Negro, guapeando. La verdad que muy buena conducción de Luis Cáceres y ganó netamente. Y acá arrancamos por los que corrieron mal. Y fue mi candidato Benjur. No hizo nada por la riña. Si bien ahí viene en un quinto lugar, después queda en adelante. Viene siguiendo al putero afilado, corrió muy bien, entró quinto. Le partió frío y enseguida fue a buscar la carrera. Sí, sí, venía ligero, abajo de 23. Bueno, ahí va Benjur por afuera en tercer lugar. No sé si le pasó algo. Igual llegó octavo Benjur, ¿no? Pero vio que llegó a cinco cuerpos y cuarto. ¿Puedo decir algo, muchachos? ¿Cómo no? Este momento de la carrera me parece que fue fundamental. El codo que hace el ganador y el que hace Don Carrasco. O sea, va para afuera, ¿no? Dos de la afuera. Bueno, el ganador le queda ahí por el medio. En una carrera numerosa le quedó un claro. Y el caballo también puso guapesa para pasar. ¿Y Gush? ¿Cómo? El puntero, el dedaluz. Ah, sí, Gauchi. Domina temprano, ¿no? Y ahí domina... Domina temprano y abre, ¿no? Por donde pasa Monje Negro. Dispara el Lucho Cáceres. Se pone a resguardo de este Don Carrasco. Que creo que si era dos saltos más ganado, ¿no? Si no hace el codo abierto que hizo, ganaba. Por eso les dije. Digo, vamos a prestar atención en esta incidencia. Para mí fue fundamental el ingreso a la recta final. Fue fundamental. Y ahí está la diferencia a favor de Monje Negro. Después creo que parejaban los dos para arriba. Bueno, Marcel, pero... No, no, obvio, pero lo digo. Si volvemos de vuelta a la imagen, al codo vemos por dónde vuelca el codo justamente Monje Negro y por dónde lo hace Don Carrasco, me parece que hay más de un cuenso de... Y ahí se paga... O sea, para mí fue fundamental el ingreso a la recta final. Y el disco está ahí. Si los compañeros lo pueden poner nuevamente para observar esa incidencia... Y el desarrollo completo también. Acá está justamente la incidencia que quería puntualizar. O sea, ¿dónde viene Monje Negro? Tercera andar y ve. ¿Dónde lo hace Don Carrasco? Viene a media cancha. Y ahí como que levanta un poquito, como que... Sí, como que tiene una incidencia, como que se viene, se podía apialar contra... Y tiene que sacar más afuera. Ahí vemos claramente cómo fue el ingreso a la recta final. Y posteriormente la sentencia es pescuezo a favor del defensor de la horqueta. Creo que está claro que eso fue decisivo a favor justamente de Monje Negro para que se llevara la victoria. Con justicia también, ¿no? Estamos hablando simplemente... No le pidió nada a nadie. La regularidad... Esperó Cáceres a Monje Negro igual, ¿no? ¿Cómo? Que esperó bastante Cáceres para castigar a Monje Negro. Sí, bueno, pero allí en la altura de los 550 él ya venía empujando. No quería perder pisada porque es un callo parejo. Sabemos bien que no tiene velocidad. Es un callo parejo que tiene fuerza arriba. Bueno, domina y se pone a resguardo del embate de sus adversarios. En este caso, Don Carrasco, que era el que le descontaba más. ¿Cuarto, Mo Blanco? Mo Blanco corrió bien, corrió bien aceptable. Andaba muy bien en el reloj de la mañana. Muy buena carrera, dijimos, de afilado. Y el pensionista de Jorge Dalú corrió notable. Bien. ¡Auch! Por ahí, a la hora de mencionar algún potrilla que esperábamos un poco más, Benjur. Benjur, mi candidato, me parecía que era feo para que perdiera. Pero, ¿qué poquitos cuerpos del primero al octavo fueron cinco? Sí, pero entrás octavo en un ensayo, te cotizan un gran favorito, no es una muy buena carrera. Me parece a mí. Estamos de acuerdo. Yo, capaz que tenía otra opinión, un excelente debut. Hacía mucho que no veía... Yo creo que fue el mejor debut del año para mí, de un potrillo. Salió en 22 y los mató. Y bueno, acá me parecía que... Por eso le pedía más a este pensionista de Walter Baez. Si bien entró cerca para un clásico, pero me parece que para mí fracasó. Bien, bueno. No sé si le pasó algo a algo, pero fracasó, ¿no? Ahí está. Vamos a ver qué sucede dentro del mes, cuando venga la polla de potrillos. Bueno, Monge Negro, obviamente, con esta victoria. Se coloca nuevamente en los puestos entre los líderes de la generación. Reaparecerá, me imagino, Don Jalo. Sí. Sí. Lo de Don Carrasco. Me parece que ya no es algo a pensar a futuro, sino que ya tiene un presente realmente alentador. ¿Y quién más me está faltando? No, y hay caballos que pueden surgir. Como hubo uno que ganó esta semana el pupilo de Sintra, que ganó Game of War, me parece. Ah, Game of War. Que ganó las piedras disparando. Y acá el otro día ganó bien, pero es un caballo que me parece que le gusta la distancia. Por ahí también. Este pupilo de Pitino Cardoso, que entró sexto a tres cuerpos, Carday, que había corrido una carrera sola. Su candidato. Mi candidato. Humo Blanco puede mejorar. Sí. Así que bueno, me parece que vamos a tener un muy lindo comienzo de triple corona. Y teniendo en cuenta también lo que sucedió con las féminas, hasta ahora el nivel. Parejo el note. Parejo. La llevo a casi el mismo tiempo. Puskin. A mí me parecía así que faltaba un nombre. Ahora yo te... Puskin. Para mí no faltaba un nombre. Para mí faltaba el ganador de la polla. ¿Cuál es? Puskin. Para él gana Puskin. Te dije hace un mes que ganaba el ensayo. No, no corrió. Bueno. Pero veo que esos que usted dice no se cumplen, porque el monje negro ganaba... Que llegaba invicto al criterio. Me faltó una sola. Corrió seis, cinco corrió. Faltó una sola. Ganó el ensayo. No ganó el criterio, ganó el ensayo. Bueno. Para usted Puskin... No hay cuento. Bueno, vamos a ver aquí a un mes. Yo no me aventuro tanto. Y bueno, vamos. Uno es más conservador. Si se pone al día, hay una jugada bien. No, estoy debiendo. Mientras no pague, no. Bueno, muy bien. Muchachos, ¿algo más que quieran destacar de las piedras y maruñas? No, eh... Su candidata, Nontain, no corrió bien en el periodo nacional. No, me gustaba mi Nontain por ahí y esperaba un poquitito más de allá. La verdad, pensaba que podía estar un poquito mejor. Pero mal. También le digo, este... Estelatua a la vuelta me parece que es... Más rival. Sí, con 100 metros más de... Bueno, muchachos, y ahora me voy y sigo a las piedras. Preferencial petulante. Blumi sumando otro éxito. Otorgando kilos y ventajas. Ganó muy bien. Sobrado. Y le cambiaron la característica, lo corrieron agarradito. Agarradito y por afuera. No, pero mire cómo viene allá, viene. Venía ganándole a dos, ahí empezó a pasar en los 500. La verdad que notable el turquito de la suerte. En las viñas venía. Cada día corre mejor el turco, eh. Mira dónde viene, allá. Casi pisa la lubrilla. Casi pisa la lubrilla. Escúcheme. Y mire, casi pisa la lubrilla el mío que está jugando en el viñedo. Cuando están para ganar, ganan conmigo. Claro. Mire cómo ganó. Pero, ¿por qué decís otorgando kilos, Marcelo? No, el top boy era 62. Sí, bueno, está, pero no es otorgando kilos. Corrió con lo que tenía que correr, porque ganó de la forma como ganó. Eso no lo discuto, pero igual dio peso, ¿me entiendes? Sí. Y a la vuelta, si corre contra los mismos, le tiene que dar un poco más, ¿no? Sí, obvio. ¿Cómo llego al disco? De galope. ¿Eh? Unos 5,97 de galope largo lleva haciendo. Corrió, no tal, es muy buen caballo. Sí. Cuando su nana le dan un alce, este es Joplo Estelar, es capaz de ganar, así como en este caso, una rienda en cada mano. Una pregunta que hago, hoy por hoy, ¿da la sensación que prefiere más la pista de las piedras que acá? Sí. Y le queda acá, parece que la recta de Manuña le queda larga, ¿viste? Que él viene notable así, los últimos 150, donde merma él, esa recta corta. Bueno, en este caso, si hubiera corrido, si corre así, como corrió ahí en Manuña, gana por 100 metros, con esta recta larga. Es la sensación que me queda. Le cambiaron la característica. Y a veces acá cambian los rivales también. Ah, claro. Bien. Bueno, ¿y de las piedras qué quieren mencionar, muchachos? Las piedras, estuvo bien, se jugó, para mí se jugó bien. ¿Sí? No, no, no vi el juego, no. Nada más para mencionar de las piedras, poca cosa, estuvo tranquilo. Tranquilo. El triunfo de NAC, otro que ganó haciendo galope largo. ¿Tiempo récord? Récord. Sí. Y otro que venía afuera. NAC, Almoradi. Almoradi ganó muy bien. Bueno, tiene para... Do you smile. Syston Blake ganó bien. Sí. Se había perdido en Colonia y su propietario, Joe de Lechones. ¿Miquel? Sí, señor Miquel. ¿Cómo hasta ahora que traen a Maxi Rodríguez y se le va a Naita Hernández? Puta mía. Le han mandado un WhatsApp, porque ya no... Lo tenía mandado un WhatsApp, que ya eran campeones, estaban levantando la copa. Sí, señor. Bueno, este... Saludos, muchachos. Vamos a dar saludos a Leonardo Marichal. Sí. ¡Oh, un gran amigo! ¿Qué? Está bebiendo una Coca-Cola hace seis años. ¿Qué? Lo está trabajando en la vecina Orilla. Pero usted está bebiendo por la vida. En el estufa cundito. En el estufa cundito está trabajando. ¿Sí? Sí. En la vecina Orilla. Escuche. ¿Usted anda bebiendo por la vida? Le bebe Coca-Cola. A los dueños de Sincart, que también nos escribieron, para mandarle saludos, que siempre nos miran. Muy bien. Un saludo grande para ellos. ¿Usted tiene para mandar saludos? Y a toda la gente esa que... De Caraguatá. No son los de Caraguatá. Mi amigo de Bocha, Chenique, se hizo caso omiso a lo que le pedí, que si él no iba, no iba yo a Caraguatá. Un gran amigo, el hijo de Arturito, Chenique, el Lalo. El Lalo que ganó el rey de nueve kilómetros el sábado, la verdad. Un gran amigo, la verdad, nos sacamos una foto con el Lalo. Y al truco lo maté toda la noche, le ganamos con el Rich y con Joaquín. Esos snipers debían de estar marcados. Los trajo Joaquín Rodríguez. Ay, 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 ay. Bueno, yo en el final quiero mandarle un abrazo apretado a nuestro amigo Chico Ávila. La verdad, un saludo. Lamentablemente, el viernes por la tarde falleció su hermano Luis, que fue el entrenador de Whoopi Maker. Del Tordillo, que vino acá. Muchos se comunicaron conmigo preguntándome si era Chico el que había fallecido, no, el hermano. Y, bueno, la verdad que una pérdida muy importante para los gaullos. Estamos hablando de uno de los grandes entrenadores que estuvieron allí. Ganador del Bento González. Y, obviamente, en el plano internacional, lo más sobresaliente fue lo que obtuvo aquí en nuestro medio, precisamente, con Whoopi Maker. Para Chico y para toda su familia, el abrazo apretado en este difícil momento. Cosas curiosas de la vida. Vallein Concert gana el viernes en el hipódromo de la Gavia y él le dedica unas palabras a su hermano. Y a la noche coloca un nuevo mensaje, justamente, dando a conocer la triste noticia y que su hermano falleció minutos antes de la largada de esa carrera. Así que, bueno, para todos ellos, el abrazo apretado en este difícil momento. Gracias. Vamos a marcar una breve pausa y venimos con lo que sucedió en el Sistema Integrado Nacional de Turf, allí en el Hipódromo Real de San Carlos de Colonia. Y ya le contamos lo que se viene en Paisandú, donde el hipódromo está quedando en perfectas condiciones. La empalizada va viento en popa. Vamos, Aclan, eh. Para su amigo, el presidente Héctor Aclan. Para mí es un gran amigo, el cabeza alta. Señoras y señores, pausa y regresamos.